Ok, estoy en el survey en la casa de Leonor Álvarez Como el aeropuerto está a la espalda no puedo volar el drone Pero acá vemos el techo, los cables de FPL, ahí está el raster Ahí hay este, dos, una ventila acá Hay otra aquí Este es el lado, digamos, derecho de la casa Esa es la parte del frente Es un techo de shingle Y acá está la parte flaca Ese es el lado tras, ese es el lado, digamos, este, trasero Este es el lado izquierdo Y este es el lado del frame Acá también hay una zona flat Es un techo de shingle Es un techo de shingle que está Sí, está en buen estado Usado, pero en buen estado Es un techo de shingle